Ok, estamos aquí terminando el techo, ya lo acabamos de terminar, terminación en aluminio Vamos a ver si cabe bastante video porque estoy con esta memoria bastante llena 787-661-255, sin depósito Miren que chévere, soldamos y pintamos, está urbanizado el material Todo, viga de 8 con viga de 6 en 20 Este techo tiene 55 por 33, tubería de 6 pulgadas Ahí hicimos un roto profundo y le metimos una buena varilla soldada a la tubería 787-661-255, tenemos una llamadita para Ahora mismo nos está cogiendo la noche y aquí, por eso decimos sacar este video rapidito Antes de terminar el día Si, cualquier cosita nos puede llamar, estamos aquí en Trujillo Alto Este techo se hizo en Trujillo Alto Canóvanas A verlo de afuera Estamos en ese reguero que hay ahí, pero es porque si no lo cojo ahora Este me cojo en la noche en el 787-661-255 Este es un proyectazo, dos semanas estuvimos aquí trabajando Este es un trabajo de calidad Bueno, su marido ahí, con mucho gusto le daremos un estimado aproximado Ah, están ganas, si es que me gusta Gracias Gracias Gracias